Ya ha tenido la enorme gentileza de atendernos, Sergio, gracias, presidente del partido Genk Integra, Coalición Cívica, ADI. Sergio, gracias, Sergio. Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Yo recién reflexionaba, antes de cortar con Marcelo Lando, uno de los cercanos de la sala de tribunales, yo digo, si vos tenés a Fernández de presidente, ¿no? A la cámpora en todos los organismos del Estado, bancos, entes centralizados, hace pelota todo, asuma un gobierno que viene a cambiar todo, y dejás en la cúpula de la Nación, ya con el escándalo de la Nación Seguro se ha estallado, y de inimaginables consecuencias, dejás aparte de la cúpula de la Nación y ya descubrís que el Tano, este y el otro, camporistas estaban en la... Pero yo digo, ¿no podés estar inocente? No, por supuesto. Es decir, además todo salió de adentro, no es que salió de un... No sé, de un grupo externo, en un ente descentralizado, salió de allí, de presidencia. Yo creo que, por supuesto que lo debías saber, como los cumpleaños en la pandemia y todo lo demás. Claro, dice que él le echó de la culpa a la secretaria, que justamente estaba casada con Martínez Sosco. Es increíble, no digas eso, porque el tipo estaba casada con el principal, con el tipo que manejaba todo, que decía que Broker operaba, etcétera, etcétera. No, y no llegás a tener tanta influencia de colocarlo en tantos lugares, si de alguna manera el presidente no lo sabe. Vos conoces bien el poder, porque además sos un estudioso. Vos me vas a decir, yo te lo puedo poner absurdo, que el presidente Fernández no sabía lo que estaba pasando. Un tipo que además viene del seguro. Su trayectoria es con el seguro, claro. Si hay algo que sabes, cómo se maneja eso. Pero además, ponele que el expresidente, y están los temas grandes y no están ese, se le puede escapar en un lugar. Pero no se le puede escapar en tantos lugares, porque alguno en algún momento preguntó. Es imposible que no lo sepas, porque son muchos, muchos contratos. Es imposible, y no paran, no paran, llegaron hasta las fuerzas armadas, se metieron en todos lados, no te podías escapar de la trampa. La verdad que al fin es un responsable de todo lo sucedido en la administración, ¿no? La verdad que la administración de Fernández ha sido un desastre, y el tipo habla, no se puede creer, en los últimos días ha dicho, cosas, calificaciones al nuevo gobierno, hay ciertas cosas increíbles. Sí, hay que cambiar el rumbo. Es increíble. Bueno, pero sacar un privilegio en tiempo récord, ¿viste? Sí, la verdad que... Pero, de verdad, hacer el balance de esos cuatro años, esos cuatro años, por ejemplo, en términos de empleo público, creció 7.500 personas pasaron a planta permanente, nombró más de 22.000 personas. La tasa de desocupación la han bajado de los 20 años, la han bajado con el empleo público. Ahora tenemos un despelote fenomenal, porque tampoco puedes ir a tirar a todo por la calle en un día. Es un disparate eso también, ¿no? Pero la verdad que es una Argentina armada para el desastre. Y casi cuatro millones de pobres nuevos, ¿no? Casi cuatro millones de pobres nuevos, cuatro millones de familias sin vivienda. Es un desastre por donde se mire. El que tenía que importar en serio porque no necesitaba, no podía. El que tenía que exportar, exportaba una cifra irrisoria, cuatro veces menos de lo que varía el dólar. Una locura por todos lados. Y habla, habla Massa también, ¿no? Y Galmarini. Una cosa de locos. Realmente de locos. Increíble. No lo dejaron ni para repelente, Sergio. No, claro. No dejaron para nada. El Estado está totalmente desfinanciado, quebrado. La verdad que dejaron un desastre que todos sabíamos. No es un tema ahora, si está miro. Todos hablábamos de este problema, no sé. Ya a mediados de... Para julio del 2023 teníamos un diagnóstico de terror de lo que iba a pasar. Y encima siguió la campaña de Gastando Plata Massa, ¿no? Así que dejaron un Estado muy quebrado. Muy quebrado. No sé con qué... ¿Desde qué lugar hablan los responsables de esto? Sergio, en la semana me hicieron un comunicado de gente. Yo, bueno, todos sabíamos que había que hacer muchas cosas para cambiar el rumbo. En Argentina, en el estado del déficit, en la inflación, en el aparato del Estado, en la eficiencia. Todos lo sabíamos. Ahora, nadie se animaba a decirlo o a hacerlo. Mire dijo, ojo que sí, soy presidente, para mí, unos meses difíciles, una primera etapa difícil. Bueno, estamos transitando eso. El comunicado tiene que ver con el ajuste y con lo que ustedes están observando. ¿Cuál es tu diagnóstico en todo caso? Por eso, la gente sigue bancando en todos los sondeos a miles. Pero, ¿cuál es el panorama que vos avizorás? No, nosotros compartimos, porque teníamos el mismo diagnóstico, es como decís. Es decir, todos sabíamos, y es más, se dijo, el problema en tarifas es que otra vez la pisaron. Pisaron el dólar, pisaron otra vez cuatro años las tarifas, el costo que se pagó en la época de Macri, más allá de si lo hizo de buena manera o de mala manera, por nivelar algo las tarifas, volvió para atrás. Así que el tema, sin duda, es que tenés que, digamos, volver a emparejar y que el Estado no puede subsidiar todo. Ahora, si vos haces todo junto, todas las reformas juntas, el problema es que la microeconomía, y sobre todo el asalariado, el cuentapropista, no puede con todo, no puede. Es un error del Gobierno Nacional que se da cuenta a veces, porque si vos te fijás ha ido para hacer un mayor incremento, ha vuelto hacia atrás, rearmó las categorías, pero de todas formas, en su postura sigue con nivelar todo rápido, o todo lo que pueda. Se da cuenta, te decía, que no se puede con todo porque realmente la población no va a poder, y por otro lado, porque además le baja el dan inflación, que esto es lo que más le preocupa al Gobierno Nacional. El aumento de tarifas desmedido termina impactando en dos o tres puntos en la inflación. Pero en definitiva, ahí lo tenemos, el aumento se da cuenta desde el lugar de mi ley, que quiere subir o ajustar todo rápido, y no se puede. La verdad es que tiene que secuenciarlo, tiene que mirar algunos casos de manera diferente. Yo estoy planteando hace rato el tema de los consorcios, los consorcios no pueden pagar la tarifa como si fuese un gran consumidor, es un problema viejo este. Si no, que tiene que ser tomado como la suma de unidades en categorías bajas, porque si no le cobras como si fuese la peor categoría del consumo, y en realidad es una suma de familias en un edificio con servicio central, que se hizo hace 40 o 50 años y no lo pueden modificar. Me parece que esas situaciones tienen que atender. Lo mismo sucede, por supuesto, con los incrementos muy altos, están llegando a unas facturas muy grandes en las pymes. Me parece que tiene que revisar algunos aumentos y secuenciarlos aún más. Sergio, ¿cómo es el camino hasta el 25 de mayo y la reunión en Córdoba? Me parece buena la reunión de los gobernadores. Creo que ahí parecería que están encaminados. Si mi ley no vuelve a hacerlo de la vez pasada, que iba Franco negociaba y después él desconocía la negociación, y se encamina, digamos, esa ley, yo lo veo bien. La Argentina necesita una legislación aprobada por el Congreso, no por DNU, que ya lo dijimos, era inconstitucional, pero además es malo para la seguridad jurídica, y que está acordada. Es muy importante que en la crisis exista el acuerdo, porque da estabilidad, previsión y seguridad para adelante. Así que me parece que ese es el camino. Por supuesto, el gobierno no va a obtener todo lo que quiere, porque no hay manera. Pero hay una conciencia generalizada que se necesita reformar muchas cuestiones del Estado. Es decir, no es que el resto no nos damos cuenta de que es razonable modificar de fondo algunas cosas en la Argentina. Estamos escuchando a Sergio Aurea. Vos sos un experto, Sergio, en materia de coparticipación. Conocés muy bien eso, y sí es la historia, ¿no?, del desarrollo entre Estados federales y provincias. Entonces te pregunto, justamente como se dice que lo conocés. Sabemos que Buenos Aires genera mucho más de lo que recibe, pero a Quisidófrica la legislatura le aprobó un endeudamiento y un incremento de impuestos. Allá se juntaron en la Azul por el tipo que intuplicó, triplicó, cuadruplicó ese aumento autorizado. ¿Cómo ves el manejo de, repito, siendo un experto, de la cuestión pública de Quisidófrica, que ha quedado en la regada en Guita del Estado, nadie le saca la ciudad paralela a él, entonces tiene que administrar bien. ¿Cómo ves lo que está haciendo Quisidófrica en la provincia, Sergio? No, un desastre, un desastre en seguridad, un desastre en el manejo público de los fondos, los reclamos que ha hecho han sido siempre partidistas. ¿Te acuerdas cuando le sacaron a la ciudad para pagar a la policía de Cuarta? Las dos más afectadas en la Argentina, en la copartilización, son las Buenos Aires, ambas. Así que la verdad es que una locura. Me parece un gobierno que continúa postergando pobres en la provincia de Buenos Aires, continúa sin cloacas, continúa sin servicios esenciales, es decir, un gobierno que no se ocupa de eso y que critica al gobierno nacional por los incrementos que él hace también. Ahí cayó con ese aumento hasta el 500%. Me parece que es un mal gobierno, sin duda. Sergio, como siempre, gracias por la gentileza. Buen fin de semana y siempre a las órdenes. Igualmente, muy buen fin de semana. Gracias, Sergio, gracias al presidente de GEN, que entrega a la colección Cine y Gadi.